Te pido ese sacrificio por el bien de mis hijos. Para ellos tú has sido una verdadera madre. Es una locura, don Anselmo. Al contrario. Es lo mejor que se me pudo ocurrir. Pero, ¿ha pensado en los muchachos? Yo hablaré con mis hijos. Les haré ver el porqué de mi matrimonio contigo. Tú eres la única que puede administrar lo poco que tengo. Pero, pero, se revelarán. Entonces, tú podrás hacer valer tus derechos de viuda y de tutora. No me pongan ese compromiso, por favor, don Anselmo. Mire, puede dejarle todo a Jesús, que es más, más, más él y responsable. No, los demás se resentirían por preferirlo a él. Pero, peor será conmigo, piensa en mí. De momento, les dolerá mucho, sí. Pero cuando pase el tiempo, y comprendan el porqué de mi decisión, nos bendecirán a los dos. Soledad, sé que es una brasa encendida lo que pongo en tus manos. Pero, solo tú puedes salvar a mis hijos. Piénselo mucho antes de hacerlo. No tengo que pensarlo más. Está decidido. En cuanto a tu hijo. ¿Mi hijo qué? Muchas veces te he aconsejado que le digas la verdad. No es justo que Andrés sea un soberbio contigo. ¿Quieres que lo llame y le diga la verdad? No, no, por Dios, no, no lo haga, señor. Por lo que usted más quiere en el mundo, no lo haga, no. Es que no quiero que siga pensando de ti lo que no es. Él se cree hijo de su difunta señora y de usted. Está muy orgulloso de sus padres. Si ahora le dijéramos la verdad, mi Andrés, mi pobre Andrés, se moriría de vergüenza. Pues, bueno, no le diré nada. Claro que no. Pero quedamos en que mañana mismo avisamos al juez para que nos case. Pero, señor, señor... Por favor, Soledad, te lo repito. Es la única salvación para mis hijos. Harás ese sacrificio por ellos. ¿Por qué? Sí. Gracias. Gracias. Puedes retirarte, Eulalia. Nosotros no serviremos el café. Está bien, Michel. Andrés, tú que eres el más decidido debes hablar con el abogado de papá. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Es mejor que te diga la verdad. Porque si papá tiene que arreglar algo, pues que lo arregle ahora que ésta cumplea facultades mentales. Tú ya sabes que su fortuna es muy grande y... y nosotros no sabemos cómo está distribuida. Tiene razón. Hablaré con el abogado. Y yo con mi papá. Le sugeriré de alguna manera que lo disponga todo. Y haga el testamento si no lo ha hecho. Yo sé que es muy doloroso hablar de esto tratándose de papá. Pero no podemos negarnos la realidad. Necesitamos estar pendientes de lo más mínimo. Sí. Sobre todo habiendo una persona muy interesada en el dinero de él. Soledad. A esa señora. Pero la voy a poner en su sitio si tenemos la desgracia de perder a papá. Es odiosa. Nunca se aparta de su lado. Ahí precisamente la mandé ahí en la recama. Y salió mansita como una cordera. Te juro que si no lo hace hubiera sido capaz de... de decirle cuatro pescas delante de papá. Últimamente no quiere darnos el dinero. Tendrá que dárnoslo, aunque no quiera. Cuando mi papá se muera, que desgraciadamente se va a morir. No la echaré de la casa. Pero tendrá que ocupar el lugar que le corresponde. Nosotros mandaremos en todo. Y vendrá a visitarnos quien nos dé la gana. Y viajaremos cuando se nos antoje. Que para algo papá nos va a dejar bastante dinero. Yo al fin podré tener mi coche. Un padre por consejo de la señora nunca me lo ha querido comprar. Y a ti esa tiene ella más vigila. Si tú no llegas, no se acuesta a dormir. Pero él porque sabe que soy muy suspicaz. Un niño no puede andar con hipocresías. Oye, no le digas nada a Luisita ni a Jesús de lo que proyectamos. Soledad se enterará enseguida. No, eh. Tú y yo solamente. Y lo haremos de una manera indirecta. Sin que papá vaya a sentirse herido. Ya sabes cómo quiere esa señora. Le parece mentira que un hombre tan fino como él... ...haya caído tan bajo. No, así pasa. En la vida de muchos hombres importantes... ...han existido mujeres ordinarias y vulgares... ...que hasta se han casado con ellos. Debemos darle gracias a Dios que papá no haya ayudado tanto. ¿Casarse? ¿Casarse mi papá con esa? Si lo hubiera hecho, yo ya me hubiera ido a una casa. Yo contigo. Porque como sirvienta de cierta categoría... ...la soporto. Pero como señora de la casa, sí que no. Bueno, ¿y cuándo vas a estar al abogado? Pues, no sé si pueda venir hoy o mañana. Bien, cuando venga me avises. Hoy está pendiente de todas las cosas. ¿Vas a desayunar? No, ya desayuné. Quiero hablar contigo. Dime. Es necesario que a la noche... ...insistas en quedarte velando a mi padre. No es posible que Soledad aguante quedarse todas las noches. No se va a morir por eso. No, no seas desconsiderada, Chelo. Soledad es la que menos obligación tiene de hacerlo. Parece que le gusta. Lo hace para evitar nuestro trabajo a todos. Lo hace porque no quiere dejar a mi papá ni a sol ni a sombra. Así que se fastidie. Qué injusta eres. ¿Injusta? ¿Es que acaso hay otra razón que mueva a esa mujer que no sea el interés? Claro que sí. El cariño, la devoción, la bondad. Tú siempre igual. Ella se queda al lado de mi papá porque le conviene. Papá bien podría poner, no una, sino dos enfermeras si quisiera. Para eso tiene dinero. Pero claro, Soledad no quiere. Para ahorrar pensando en su futuro, en su beneficio. Cuando mi papá se mejore o se muera. Me estás destilando todo tu veneno. Tú y yo nunca nos entenderemos. Ay, el genio de esta niña no cambiará nunca. ¿Pero cómo es posible que tengan ojo si no vean la verdad? ¿Por qué juzgan tan mal a quien le sirve con tanto cariño? Te estaba hablando mal de Soledad, ¿no es así? Lo que es Chelo y Andrés no hacen más que hablar mal de ella. Es que Chelo no tiene buenos sentimientos. Lo que pasa es que es una orgullosa, equivocada. Y como no quiere a Soledad, pues... Ella, al igual que Andrés, piensan que Soledad puede haber sido algo de mi papá. Soledad nunca ha sido algo de tu papá. Si lo sabré yo que tengo tantos años en esta casa. Soledad no ha hecho nada pecaminoso, sino todo lo contrario. Es un ángel, un ángel. ¿Cuál ha sido su vida en esta casa? Servirle a tu padre, a todos ustedes, y servirle sin mezquindades. Solamente se molesta cuando ve que alguno de ustedes hace cosas que van contra su propio bien. Por eso es que Chelo no la quiere. Más bien se podría decir que la odia. Sí. Es que no puedo olvidar que, por Soledad, mi papá le prohibió que se hiciera novia de ese muchacho que solo quería engañarla. Era un... sinvergüenza. Y Soledad la salvó. Pero a cambio, Chelo la odia. Sí, la odia. Y la odiará siempre. Soledad. Ah, menos mal que por fin podemos hablar. Ahora es necesario. Soy yo la que tengo que hablarte enseguida. ¿Por qué sucede algo? Tu papá me estuvo hablando anoche. De algo que no quiere que sepa ninguno de ustedes. Pero yo no puedo ocultártelo. ¿Qué pasa? Él está muy preocupado con ustedes. Pero lo que él quiere no puede ser. No te entiendo, Soledad. No puede ser, Jesús. Yo no quiero. Dime, si te pido que lo hagas desistir. Pero... ¿Lo harías? Sí, ¿desistir de qué? De lo que él pretende. ¿Pero qué es lo que él pretende? Que me case con él. Ah, eso. Pero, ¿no te asombras? ¿No te parece un disparate? No. Al contrario, yo creo que debes casarte con mi padre. Pero... ¿Por qué lo dices? Pues... Es justo que de alguna manera recompense tu sacrificio de toda la vida. Pero no es por eso, ¿no? Sí, sí. Si se quiere casar contigo, su razón debe tener muy poderosa. Pero... ¿Has pensado lo que significa para tus hermanos? Sería tanto como confirmar sus sospechas de que tu papá y yo... No. ...hemos sido algo. Y hoy me odiarían más todavía. Además, ellos no quieren otra madre más que la señora, que era muy buena. No. Tú también eres muy buena. Pero no quiero ser una madrasta para ustedes. Yo quiero ser solamente lo que he sido. Soledad. Soledad. A secas. No. Casada con mi papá tendrías otra categoría en esta casa. Podrías mandar con autoridad. Cuando hace falta, yo me tomo la autoridad de todas maneras. Soledad. Acepta el ofrecimiento de mi papá. Pero Jesús. Eso es lo que yo te aconsejaría si me pidieras mi opinión. Entonces... ¿No vas a ayudarme? Cuando sea su esposa. Acepta, Soledad. Cásate con mi papá. Ah, está en incontencia, ¿no? ¿No es tu problema? No, no lo es mientras no se traten de mis intereses. Yo sé bien por qué lo digo. Tú lo único que sabes es ofender y andar con ironías. Si tienes algo contra alguien, dilo en su cara y ya. Bueno, por favor, muchachos. Por favor. Bueno, está bien, está bien. Mejor me voy a la calle. Vine a platicar contigo, pero... como estás con la señora... no tengo nada que hacer aquí. Pero te vas a ir casi a la hora de la comida. ¿La estás oyendo? Siempre fiscalizando mis actos. ¿Por qué está entrometida, señora? No te expreses así. Déjalo, déjalo. A mí no me molesta. Yo lo tomo como el muchacho que es. No, un momento. No soy un muchacho. Soy un hombre. Un muchacho. E irreflexivo. Es usted insoportable. Ay, Soledad. Andrés te hace cosas como para pegarle. y tú te quedas tan tranquila aguantándole todo. Porque le tengo mucha lástima. Porque si él supiera la verdad de su vida... sería desgraciado para siempre. Si él supiera que es mi hijo... el único de mis entrañas. ¿Sabes qué? Él debería saberlo. A ver si así cambia contigo. Que no lo sepa nunca. Es lo único que les pido a los que están en el secreto. Tú, Eularia y don Anselmo. Que mi hijo no sepa nunca la verdad. Nunca. ¿Me oyes? ¿Hablaste ya con el juez? No, señor. ¿Qué estás esperando? Que usted lo piense mejor, señor. No tengo que pensarlo más. Ya está decidido. O eres tú la que no quieres. No, no es eso, señor. Entonces, llama al licenciado por teléfono. Él me puede ayudar. Señorita Chelo. Eularia, por favor, dime. Fíjate si no tiene mucha sal la comida de don Anselmo. No, está bien así, Soledad. Estás muy nerviosa. Sí, un poquito. Volviste a discutir con tu hijo. Perdón, con Andrés. Ya les oía anoche peleando. Cada día me odia más. Y tú te desvives por él. Como con todos en la día. No, por él más que por nadie. Ay, Soledad. Yo no me cansaré nunca de decirte que lo peor que has hecho es dejarlo vivir en el engaño, creyéndose hijo de los Sánchez Fuentes. Es tarde para decirle la verdad. Está orgulloso de su apellido. Sería mortal que supiera que es hijo de Soledad González. Pero es que es feliz a costa de tu desdicha. No me importa. La vida la daría por él. Debe ser el licenciado. Sí. ¿Lo mandaron a usted? Sí. Don Anselmo. A ver. ¿Para lo del testamento? No. Después te cuento. Tú sigue. Termina. Sí. Viene aquí, por favor. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, licenciado. Pase, pase. Eh, don Anselmo me mandó a llamar. Sí, sí, lo espera en su recámara. ¿Acaso se ha sentido peor? No, no, no. Su estado es estacionario. Pensé que se trataba del testamento. No, no, no. Se trata de otra cosa. Pero, pero venga. Lo llevaré a su recámara para que hable usted con él. Por aquí, licenciado. Gracias, Soledad. No, no. No, no, no. No, no. Aquí está el licenciado, señor. Pasa, pasa. Buenas tardes, Anselmo. ¿Cómo sigue? Aquí, Elías. Esperando el momento final. Vamos, hombre. Que tú nos vas a enterrar a todos. Ay, perdón. La silla. Las dejo para que hable. Puedes quedarte, Soledad. No, no. Tengo mucho que hacer en la cocina. Las dejo con su permiso. Queda usted en su casa, licenciado. Gracias, Soledad. Muy amable. Siéntate, Elías. Sí, hombre, sí. ¿Qué pasa? ¿Para qué me has mandado llamar con tanta premura? Primero, quiero hacer mi testamento. Lo que me imaginaba. Quiero que escribas el documento, según te lo vaya dictando. Y le dejes la fecha en blanco. Cuando lo pases a máquina, traes al notario y a los testigos, para que todos lo firmemos. Bien, bien de acuerdo. También quiero casarme. ¿Casarte? Sí. ¿Pero con quién? Con Soledad. Vaya, hombre, qué calladito te lo tenías, eh. Era necesario, Elías. Ahora sé que voy a morir. Y no puedo dejar a mis hijos a la deriva. Alguien tiene que ver por ellos. Y nadie mejor que ella. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Lo que dejaré de herencia es muy poco. Solo Soledad puede administrarlo. De manera que no vayan a pasar hambre. Y la única forma de que acepten lo que Soledad decida, es haciéndola mi esposa. Por lo tanto, tienes que arreglar los papeles necesarios, cuanto antes. También traerme a un juez para casarme con ella. Por fin llegas. ¿Qué pasa? El licenciado está con papá en su recámara. Hace rato que están platicando. ¿Y no sabes sobre qué? No. Están encerrados. Pero me lo imagino de la herencia, del testamento. Bueno, esperemos a que salga. Entonces sabremos que habló papá con él. ¿Crees que te diga algo? ¿Y por qué no? Bueno, no sé. Además, me parece muy violento preguntarle así como así. ¿Pensará que estamos esperando la muerte de papá? Vamos, cálmate. Yo sabré cómo tratar el asunto. María. Toma. Llévate esto y sigue pelando la verdura ahí adentro. ¿Qué era lo que me ibas a contar, Soledad? ¿Yo? ¿Quién más? Cuando fuiste a abrirla, licenciado, me dijiste que ya me contarías. Ah, sí, sí. Pero no vayas a hacer ningún comentario, por favor. Parece mentira, Soledad. Después de tantos años que he callado decirme eso... Bueno, bueno, bueno. Perdóname, perdóname. No sé ni lo que digo. Estoy muy nerviosa. ¿Qué es lo que pasa? Eulalia. Don Anselmo quiere casarse conmigo. ¿Qué? ¿Casarse contigo? Te sorprende, ¿verdad? Dice que, bueno, las cosas no van tan bien económicamente. Es muy poco lo que va a dejar al morir. Y piensa que si, si se lo deja a los hijos, ellos lo van a despilfarrar en un dos por tres. Mientras que casándose conmigo y dejándome como si yo fuera su albacea, los muchachos tendrán que aceptar. Así podré salvarlos a todos. Bueno, eso es lo que él dice. Y dice bien. No pudo ocurrirsele nada mejor. Tú también piensas lo mismo. ¿Cómo que yo también? Bueno, Jesús sí lo sabe porque tú sabes que yo a Jesús no le oculto nada. A él ya hablé de la situación esta con Don Anselmo para que me ayudara a que desistiera de esta locura. Y Jesús te dijo que aceptaras, ¿no es así? Sí. ¿Eso me dijo? Porque él sí tiene dos dedos de frente. Él sabe lo que es conveniente. Pero entonces, ¿tú también piensas que es...? ¿Me debes casarte con Don Anselmo? ¡Ay, por supuesto que sí! Y cuanto antes, mejor. También haré una carta que quiero que leas a mis hijos después de mi muerte. Ajá. Bien, Anselmo. Bien. ¿Lo del matrimonio puedes tramitarlo cuanto antes? Haré lo posible. Pero no creo que pueda ser antes de una semana. Está bien, Garrido. Eso es todo. En cuanto tenga redactado el testamento vendré con los testigos para que firmes. Bien. Y ya sabes mi recomendación. Ni una palabra de esto a ninguno de mis hijos. No, despreocúpate, Anselmo. Ni aunque alguno de ellos trate de indagar. Sí, sí. Claro, claro. Adiós. Vamos, vamos. ¿Cuánto tarda? Ya hace mucho rato que está con él. Con tantas las cosas que papá tiene que arreglar. No te olvides que somos riquísimos, hermanita. Sí. Claro. Ahí viene. Deja más solas con él. Suerte, hermanito. Hola. ¿Qué tal, licenciado? Muy bien. Bien, gracias. ¿Cómo está usted, licenciado Garrido? Bien, Andrés. Bien, Andrés. Gracias. ¿No sabía que estaba usted por aquí? Sí, tu padre me mandó llamar. Supongo que para el testamento. Tu papá había dictado sus disposiciones para el caso poco probable de que fallezca. Pase y sientes un momento, por favor. Con gusto. Licenciado, mis hermanos y yo tenemos verdadero interés en conocer ese testamento. Eh... ¿Cuánto lo siento, Andrés? ¿Qué quiere usted decir? Que tu papá me ha pedido redacte el testamento. Pero yo no puedo decir absolutamente nada sobre él. Es secreto de profesión. Bueno, licenciado, hay intereses familiares... Bueno, sí, pero eso resuélvelo con tu papá, ¿no? ¿Y por qué tanto misterio, licenciado? ¿Misterio? No, no ninguno. Bueno, sí hay algún misterio. El legal. La ética no me permite revelar el contenido de ningún testamento si el interesado no me autoriza hacerlo. Y tu padre no quiere aún que se sepa nada. Sí, me lo imaginaba. Y estoy seguro de que ese misterio tiene mucho que ver esa intrusa de Soledad. No entiendo lo que me quieres decir, Andrés. Y perdóname, pero tengo mucho que hacer. Hasta otro momento, muchacho. ¿Lo acompaña? No, no, no te molestes. Yo conozco el camino. Se me adelantó. No me conoce todavía y me va a conocer. ¿Qué pasó? El licenciado va a redactar el testamento de acuerdo a lo que papá pidió. ¿Pudiste averiguar en favor de quién va a ser? No. El licenciado Garrido nos soltó prenda. Con el cuento de que la ética profesional no le permite decir nada, ya sabrás. ¿Y tú qué piensas? Pues no sé, tenemos que esperar. ¿Qué saldrá de todo esto? No lo sé. Pero estoy seguro que no será nada bueno para nosotros. Papá no será capaz de perjudicarnos. ¿Quién sabe? Ahora ya no estoy tan seguro. Vamos a mi recámara. Soledad. Ay, Jesús, me asustaste. Más te vas a asustar cuando te diga que Chelo y Andrés se traen algo entre manos. ¿Por qué lo dices? Después de que el licenciado Garrido salió de hablar con papá, a Andrés lo detuvo en la sala. Y después, cuando el licenciado se fue, Chelo y él se pusieron a cuchichar. Pero como me vieron en el pasillo, se fueron a platicar a la recámara de Chelo. Algo se traen. Algo se traen entre manos, Soledad, te lo juro. Ahora mismo voy a saber qué es. La vida puede ser que esa señora va a salir beneficiada con el testamento de papá. Sería el colmo. Papá sería capaz de dejarle la mayor parte de su fortuna a ella. Y a nosotros dejarnos en la miseria, ¿te das cuenta? Pero no puede hacerlo, somos sus hijos. ¿Quién es? Soy yo, Soledad. Estamos ocupados. ¿No te dije que estábamos ocupados? Pero, ¿y desde cuándo yo no puedo entrar a tu cuarto? ¡Desde ahora! A ver... ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué están así como enojados? ¿Y a usted qué le interesa? ¿Por qué me interesa es que lo pregunto, Andrés? ¡Ja! Me parece que alguna mala idea les anda rondando la cabeza a juzgar por las caras que tienen. ¿Le preocupa mucho lo que pensamos? Me preocupa, sí. Sobre todo que el papá de ustedes está enfermo y parece que no se dieran cuenta. Tú lo cuidas bastante bien, ¿eh? Ahí quería llegar. Pero acaben de decir qué es lo que tienen por dentro. Pues muy bien. Ya que se peña, ¿nos podría contestar algunas preguntas? Claro que sí, Andrés. Pregunta lo que quieras. Usted sabía que mi papá mandó llamar al licenciado Garrido, ¿no es así? Por supuesto que sí. Porque ya no nos dijiste nada. Porque él no quería a Chelo. Pero usted debe estar muy bien enterada de lo que papá trató con el licenciado. Don Anselmo tiene la edad suficiente para resolver esas cosas por sí solo. Y además no tiene por qué darme cuentas. Parece que a él le agrada contártelo todo. Igual podría hacerlo contigo si estuvieras a su lado y fueras más cariñosa. A papá no le gusta hablar con nosotros. Con los únicos que él platica es contigo y con Jesús. Pero si los quiere a todos por igual. Si no fueran tan soberbios, se darían cuenta de ello. Usted no es nadie para juzgarnos. Bueno, eso creen ustedes. Mire, conmigo cuídese, señora. No estoy dispuesto a soportarle más sus atrevimientos. ¿Es un atrevimiento el que te cuide y que te atienda desde que naciste hasta hoy? Bastante caro has sabido cobrar por eso, ¿no es así? Olvidando que eres una sirvienta. No, nunca lo olvido. Como tampoco olvido que los crié desde pequeños. Como si fuera la madre de todos. Aquí, aquí tienes el resultado de la falta de escrúpulos de papá. Sí. Ya lo veo. ¿Qué estás diciendo, Chelo? Que por muy amable que haya sido con mi padre, a nosotros no nos da la gana reconocerla como madrastra. Eso es todo. No lo soy. Porque para eso tendría que ser la esposa de tu papá. Pero les aseguro que los quiero, los quiero mucho más que si fuera su verdadera madrastra. Pues a nosotros. No nos hace ninguna gracia que nos quieras. Además, dejes de hipocresías. Durante todos estos años no ha hecho más que manejar a mi padre. Pues ya se le va a terminar el entretenimiento, señora. ¡Insolente! ¿Pero qué es lo que pasa? Pasa que Soledad se olvida de quién es y de quiénes somos nosotros. Tú tienes la culpa, Chelo. Tú, que has llenado de veneno y de resentimientos el alma de Andrés. Tú, que me odias por haberte salvado de las manos de ese, de ese... ¡Si me acuerdo! ¡Pero ya va! Te ensucies. No vale la pena. Que sea la última vez que usted me dirige la palabra mientras yo esté en esta casa, señora. Un grato. Malagradecido. Decirme a mí, a mí. Tú. Eso. Precisamente, tú. En Soledad, no llores. No te pongas triste. No, si no lloro por eso. No, no lloro de tristeza, sino de rabia. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que van a poder hacer lo que les dé la gana? ¡No! Ninguno de ustedes va a hacer lo que les dé la gana. Porque yo no lo permitiré. Con que ya lo sabes Andrés. Si tú eres el que inicia algo, mira, soy capaz hasta de abofetearte. No se lo veré, señora. No se lo veré, señora. ¿Por qué antes yo la golpearía? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Es que no voy a poder entrar en el cuarto de ninguna de ustedes cuando me parezca Mientras, cuando quieras Pero no en el de Chelo ni en el de Andrés Para que ellos no quieren y solo hay disgustos En el de ellos más que ninguno Si se andan escondiendo, necesito impedir que traen cosas raras Mejor metas en el suyo, de donde nunca tendría que haber salido Cállate, Chelo, cállate No tienes ningún derecho en hablar así Papá, te llamas, Soledad Quiero hablar contigo Ay, tu papá Voy enseguida Licita, por favor, mi vida No le digas nada a Jesús de lo que ha pasado, ¿ves? No tiene importancia Estas son cosas que pasan, ¿sabes, mi vida? No hay problema Son cosas que pasan ¿Pero qué le dijeron tú y Andrés? Nunca la había visto como hoy, Chelo Es una intrusa Y cuanto antes tenemos que deshacernos de ella ¿Deshacernos de Soledad? Sí, de esa mujerzuela, de la amiguita de mi papá No hables así, Chelo Si papá se muere, esa no va a ver la puerta de calle por donde va a salir ¿Piensas correrla de la casa? No durará ni una hora más acá Pero si Soledad es para nosotros como una madre Se ha hecho pasar por tal para robarnos el dinero Eres muy injusta con ella Ya te he dicho que tiene su buena cantidad de pesos guardados Pues si la tiene, se la ha ganado La ha robado, qué diferente Dices unas cosas terribles Digo verdades solamente Verdades que Andrés y yo comprendemos Y que tarde o temprano comprenderán todos ustedes Porque tanto tú como Ramiro, como Jesús y todos comprenderán quién es esa mujer Entonces, ¿Apruebas lo que he hecho Jesús? Todo quedará a nombre de Soledad Bueno, lo poco que tengo ya El testamento será a su favor dejándoselo todo Mientras ella viva Luego pasará a ti en las mismas condiciones para que tú lo administres Si desgraciadamente Soledad me sigue a mí ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, papá También quiero que sepas Que voy a casarme con ella No, no, eso no, señor ¿Estás de acuerdo también en eso, Jesús? Sí, papá, también Gracias, hijo Sabes Puedo jurarte que Soledad es una santa Que entre ella y yo No ha habido más relación que la de dos personas interesadas por un grupo de niños Con un cariño inmenso Yo porque eran mis hijos Y Soledad porque es muy buena Pero nunca hemos sido... Ya lo sé, papá Y me casaré con ella Para que todos la acepten como mi viuda y albacea Los demás se opondrán Tú, Jesús Te encargarás de hacerles ver el por qué lo hice Sí, papá Lo haré Es duro hablar de esto Yo no creo que tú vayas a morir No quiero que vayas a morir No hay remedio, hijo Pero moriré tranquilo Porque sé que en manos de Soledad Y en las tuyas Los demás estarán seguros Bueno, bueno Cálmate Con ponerte así no ganas nada Es que esa mujer ha ido demasiado lejos Es una entrometida Yo no sé cómo pude contenerme y no darle su merecido en ese momento No, no, mejor que no Se habría formado una grande y papá se habría enterado Pero eso no se quiere decir ¿Qué quieres decir? Que hay que sacar a esa mujer de esta casa Sí, estoy de acuerdo contigo Pero, ¿pero de qué manera? No sé, debe haber alguna manera Sin tener que esperar a que papá nos deje Tengo un noche, no Al precio que sea, yo saco esa de aquí Y no voy a descansar hasta ponerla en la calle Si yo encontrara un alma Como la un día Cuántas cosas secretas Le contaría Palma mía Sola Siempre Siempre